¡Ferri! ¡Ferri! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No te asustes, Ferri! Ah, me pedís mucho con todo lo que está pasando. Bueno, pero esto es una pavada. Necesito que me hagas un favor si podés. Sí. Vos vinieras a comprar el shampoo porque me di cuenta que no tenía. Pero sí, mi amor, no hay ningún problema. Gracias. Estoy muy nerviosa. Pero sí, mi amor, pero... Escuchame. Todo va a salir bien, por favor. Quédate tranquila. Ojalá, ojalá. Pero vos hágale que no llegue. Pero ¿cómo hágale que no llegue? No seas tan impaciente, oíme. Uy, confianza. ¿Eh? Está bien. Bueno, entonces no tenés que poner temblor, ¿eh? Está bien. Voy a comprártelo que me viste corriendo, por favor, corriendo. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, señor! Enseguida vuelvo, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Todo bien, Ana? Sí, mejor comprar unas cosas y viene. Ah, bueno, fantástico. ¡Ah, lo conseguiste! ¡Qué bueno! ¡Nina! ¡Te lo traje! ¡Ah! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¿Cómo tardás? Bueno, yo te dije que iba a tardar. Sí, pero tardás, pero sí. Ahora estoy muy nervioso. Bueno, chicos, chicos, ya en unas horas más van a estar tranquilos y a saco, ¿ok? Así es. La casa tigre es lo más seguro que hay, ¿verdad? Mirá, mi amor, yo contando acá con vos... ¿Qué? Yo también. Noche. Bueno. Voy a empezar y bajo las cosas, ¿sí? Bueno. Ya está muy sacada, muy nerviosa. O sea, vas a tener que tener mucha paciencia con ella. del chão. ¡Vamos! El chão. Pero, pero, si vas a volver pronto, vas a abrir corazón pronto. Espero que sí, Pérez. ¡Claro que sí! Mira, esto de ellos, de unos pocos días, va a tener una historia más para contar. Bueno, ¿no es para? Claro que sí. Lo único que me va a hacer es que me esté mamá para despedirnos. Pero quédate tranquila, si ella ya sabía esto, querida. Sí, pero me hubiera gustado darle un beso, qué sé yo. Sí, bueno, bueno, pero tranquila, mi amor, tranquila. Bueno, no, 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 eso lo llevo yo. ¿Por qué no vas a llevar? Y porque así vas más rápido encontrarte con Alex. ¡Ah, el amor, mi vida! ¡El amor, el amor, el amor! Por favor, tenelo siempre con vos y siempre prendido. No te vayas a olvidar de recargar. ¿La batería? Sí, sí, a esto todo. Parece una seguridad de comunicación. Mejor estar seguro, donde nada. Es una llave del coche. Yo tengo las otras llaves de repuesto. Esta tarde paso por la embarcadera y me traigo el coche para que nadie sospeche nada. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, ídolo. Cuídense ahí, por favor. Sí. Sí. ¡Chao, Pelín! ¡Suerte, mi amor! ¡Suerte! La vamos a necesitar. Sí, sí, si no se manda ninguna mancana va a salir todo bien, ¿no? Vamos a cuidar. Yo no voy a quedar pegada al lado de él. Bueno, y los dos se quedan pegados al teléfono, por favor, ¿ok? Vamos. Vamos. ¡Vaya! ¡Eso, eso, eso! ¡Vale, dale, vamos! ¡Que tienen que ir! ¡Que Che, vamos! ¡Cuídense, por favor! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! ¡Anden bien! ¿Qué? Yo también. Vamos, tú también. Vamos, vamos. ¿De acuerdo, va? Cuidado ahí. Vamos. 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 ¿Qué pasa? Vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!